Es azul verde Yo creo que es rojo Pero bueno Eso es como rojo, sí Bueno, con la hora que hacemos Más bien Uy no, profe, digamos que a la hora que es Que mire el video después Listo Entonces ya saben que estamos grabando Pórtense bien, volvemos Autogato Primer sólido Este, nosotros lo habíamos puesto en perspectiva Este es un sólido Hecho en tres dimensiones, o sea, este es un sólido De verdad, pero su pantalla Es la Es el plano de proyección y ustedes están viendo Ese sólido, a pesar de que Como les digo, es real Digámoslo así, es una Es una proyección ortogonal en su pantalla Es un plano Habíamos metido una caja de estas En una caja transparente De esta forma ¿Sí? Habíamos metido esto así Creo que está claro que el sólido Está metido dentro de la caja ¿No? Y Desde cada punto de vista Le tomamos una foto Y Luego imprimimos esa foto En cada uno de los planos De esa caja amarilla O sea, yo me pasé A la vista frontal Digamos, que es la verde Y le tomo una foto Que es la proyección frontal ¿Sí? Cuando me devuelva A esta representación Ahí está La foto Del sólido En la vista frontal Me paso a la vista Lateral izquierda Por ejemplo Porque acá no hay diferencia Entre una y otra Le tomo la foto Y la proyecto en ese plano Amarillo Y ya tengo Esta representación Así Y por último Si le tomo La foto Desde arriba Va a aparecer Así ¿No? Fácil Y por último Entonces ¿Cómo se hicieron Esas proyecciones? Se hicieron así Yo tiré Cada uno Señor Yo tiré Cada uno De los detalles Del sólido Los proyecté De forma normal Al plano ¿Qué es normal? Esto es normal Esto es Por ejemplo Esto es normal Vean Cuando usted Tiene el plano Visto como una línea Así Y la línea Naranja Es perpendicular Con el plano Por donde usted Lo vea Vean Por donde usted Lo vea Aunque lo vea bien Quieto Eso Ahí vean Perpendicular 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 Siempre es perpendicular Eso es normal O ortonormal Esa es una línea De proyección Ortogonal Por eso se le dice O se le dice Proyecciones ortogonales Eso se enloqueció Venga a ver Custom view SW metric Aquí está Y lo orbita un poquito Para que se note La diferencia Ahí está Entonces Esto Con una caja Pues no tiene Ninguna dificultad No tiene pues Mucho sentido Hacerlo con una caja Porque no hay Pues ninguna Información adicional Entonces ahora Lo vamos a hacer Con este sólido Bueno Vamos a hacer Las mismas proyecciones En este sólido Pero hay que empezar Un paso antes Determinando Cuál va a ser Mi vista frontal O sea Cuál va a ser Mi vista principal Del sólido Tengo Cuatro candidatos Esta Donde se ve El hueco La lateral Izquierda La posterior Aquí De atrás Bueno Lo que está mostrándose Como atrás Esta que es a la derecha De la inicial Que yo había tomado Como Como esta Puedo decir Por ejemplo Que esta Se llama Mi vista frontal En lugar de esta Pero Es bastante Intuitivo Decir Que Es mejor Utilizar Esta La que tiene El hueco ¿Por qué? Porque entonces La vista frontal Me va a mostrar La mayor cantidad De detalles Del sólido Me va a mostrar La forma Del sólido Va a tener La menor cantidad De detalles ocultos Ya me acabé el jugo Listo Va a tener La menor cantidad De detalles ocultos Y cuando yo Escoja Una vista lateral Ya sea La izquierda La derecha En este caso Y la superior Esas vistas Que yo utilice Para tener La mayor cantidad De detalles Visibles Que me dan Información Del sólido Entonces Lo primero Que hay que hacer El primer paso Es aceptar Que tenemos Un problema Con el alcohol Y buscar ayuda Determinar La vista frontal La vista principal O el alzado La misma cosa Son lo mismo A partir de ahí Podemos lanzar De una vez La vista superior Entonces Yo les había dicho Que la mejor vista Frontal Para mí Es la que tiene El agujero De frente Entonces aquí Me voy a pasar A la frontal Es esta Porque yo lo había hecho Desde el principio Y le tomo la foto Le tomo la foto Es Proyección frontal Aquí está Listo Ya le tomé la foto La proyecté En ese plano Ahí quedó ¿Cómo lo hice? Lo hice Tirando las proyecciones De cada punto Del sólido A ese plano De proyección amarillo Obviamente Hay Déjenme que De pronto Salgo un estudiante Tratando de entrar A ver si de pronto No, no es No, no es No, no es No, no pasa nada No son Listo Sí Entonces Cada uno de estos vértices Los proyecto Hacia adelante Hasta el plano Toma Toma Cada uno de ellos Hay tres Que son Este de aquí A ver este Sí, este Este que está aquí volando Y este Que son las proyecciones Del plano que está aquí Detrás oculto Todavía no lo he proyectado De la forma Adecuada Listo Como yo ya tengo La frontal Me voy a ir A tomarle En la vista superior La foto Techo Tengo esto Miren que son Estas son las líneas De proyección Son normales Listo Vengo Y Le tomo la foto Que es la proyección superior Ahí quedó Y al Restablecer la vista Que yo tenía Lo veo así ¿Cómo lo hice? Proyectando cada uno De los detalles A ese plano Que estaba arriba Listo Ahora la pregunta es ¿Cuál hago? ¿Cuál de las dos Vistas laterales Hago? ¿La izquierda O la derecha? La derecha La derecha ¿Hacen la derecha? Sí ¿Es Gabriela? Ajá Bueno, no siquiera que está lejos ¿Quién más? ¿Quién más opina? ¿Y quién opina diferente? Yo digo que la izquierda Ustedes dicen que la izquierda Que es Julián También está lejos Yo también digo que la izquierda Bueno Entonces ya hay más gente Que dice que la izquierda Pero son muchos Ustedes son muchos Y no han opinado Sino tres La verde Con los dos azules Porque tiene dos Entradas Que no se veían Del otro lado La verde Con los dos azules Porque no se veían Del otro lado O sea la izquierda Dileison De este lado La izquierda ¿Sí? Sí Sí Bueno ¿Quién más opina Que la derecha? No pasa nada Pues si se equivoca Aprende ya Si los tres que dijeron Que a la izquierda Están en el incorrecto Pues se equivocaron Y ya Oh, qué problema ¿No? Qué cosa Qué calamidad Es mejor que tenga una opinión De una vez Y que la manifiesten O sea Decídase de una vez ¿Es la izquierda O es la derecha? Bueno Entonces yo voy a proyectar Las ambas Voy a proyectar La derecha Derecha Proyección Ay, 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 ay Es lateral Ahí está En esta proyección Pues solamente se ven Estos dos planos Y en la izquierda Se ven Este Este Y este Entonces Dileison lo dijo Un poco más Ampliado En esta vista Se ven tres planos Mientras que en la derecha Se ven dos nomás Y lo demás sería oculto Listo Entonces voy a volverme A Esta representación Aquí Bien Y las proyecciones Ya les dije Son iguales Estas no han cambiado Estas son las proyecciones Hacia la lateral derecha Y estas son las proyecciones Hacia la lateral izquierda Bueno Listo Hay unos detalles Que yo no alcanzo a ver Desde cada una De las vistas Voy a apagar Las proyecciones Porque yo creo que Esta parte ya está muy clara De cómo se hizo Listo Ya está Entonces Si yo lo tomo Desde frontal El cajón que está aquí detrás No se ve Pero yo lo debo proyectar Así que debo crear Esos planos Debo Trazarlos Debo trazar los planos Que se Que están ocultos ¿Cómo? Con una línea Segmentada Hizo 0,2,2,100 Que después vemos eso Se me olvidó A las 10 Explicarles esto Pero no importa Con estas dos líneas Represento La caja Que le saqué Aquí atrás Pasa el sólido En la superior Se ve todo Menos el agujero circular Que está aquí Entonces Cuando yo Proyecte Esos detalles ocultos Lo que estoy haciendo Es Haciendo que mi sólido Sea transparente Así Y veanlo Ahí está Entonces se me cuenta Que mi sólido Es transparente Entonces cuando yo Lo proyecto A techo Aquí a techo De los detalles Que antes eran visibles Ahora van a aparecer Estos tres detalles No visibles Que son del agujero Entonces yo los voy a marcar De esta forma Oculto en superior Es esto La línea Que está Rosada Aquí Por el centro Que sobresale Del dibujo Es la línea Del eje O del centro Del agujero Se hace Para especificar Que el agujero Es circular Listo Hago lo mismo En la vista lateral Vamos a la vista lateral Entonces claro Cuando yo lo vea así Como es transparente Left Acá Como es transparente Se me queda viendo El plano inclinado Que está a la derecha Que es este Y el agujero Circular O cilíndrico De la izquierda Entonces voy a colocar Ocultos a la izquierda Son solamente Esos dos De nuevo La línea Sobresale Esta línea El eje Sobresale Y en la vista lateral Y en la vista lateral Y en la vista lateral Coloco los detalles ocultos De la vista lateral derecha Que son todos los demás Entonces A la hora de proyectar Voy a tener Estas opciones Obviamente La posterior Y la de El piso La inferior No son muy importantes Pues no tienen Mucha información Aquí se dan cuenta Que esta Tiene más información Que la derecha Entonces se van a quedar Estas tres Como esta proyección Así A planos Tridimensionales Uno al frente Uno encima Y uno a la izquierda No me sirve Para representar Esto En un ejercicio plano Yo lo que voy a hacer Es Desdoblar estas caras Del sólido Para que Me aparezcan En un solo plano ¿Cómo se hace? Pues yo lo voy a hacer aquí ¿No? Esto se hace con rotación Como de corriente Selecciono el plano Que son estas tres líneas Y lo roto Acá Y el de la derecha Lo selecciono Tomo el plano Y lo roto Para que me quede Ah, wey No lo hizo Bueno Ya A ver Rota Desde aquí Ahí Ahí ya Aparece Listo Ya Entonces yo ¿Qué hice? Yo desdoblé las caras De la caja En la cual En la cual proyecté Las vistas Y lo que voy a encontrar Es Esta representación Vean que ya aparece Ya aparece Ya aparece Ya aparece ¿Qué? Ya aparecen las vistas En un solo plano Voy a apagar La capa La capa Del sólido Y eso Listo Y en planos Puede ser Acá en planos Listo Entendido hasta ahí ¿Cómo se hizo? Más o menos Ah ¿Qué dijeron? No escuché Más o menos Más o menos Más o menos ¿Qué parte es más o menos? Digamos que sí Por no quedar mal No, no, no ¿Cuál No quedar mal Ni que nada? No, ese es el Más o menos ¿Qué parte no entienden? ¿Qué parte? Pues tú no viendo Lo entiende Ya cuando toca hacer Lo es el lío Ah, ya Tranquilo Que vamos a hacer Un ejemplo acá Bueno Yo la verdad Casi no entiendo ¿Pero qué parte? Lo último Lo del sólido Que quedaba Antes del Pues que no se mostraba El sólido Si me entiendo Que no se mostraba El sólido Lo que no se ve Eso Esa cosa Que no se ve Eso Haga cuenta Que el sólido Es transparente Esto ya colocó Los detalles Que se ven Desde arriba Ahora debe colocar Los que no se ven Porque están Dentro del sólido El único En este caso Visto desde arriba Es el agujero Entonces Lo voy a colocar Ah Madre Se perdió Entonces lo voy a colocar Es Los ocultos De la superior Listo Vean Cuando yo hago esto Yo lo que estoy haciendo es Proyección a superior Proyección a superior Aquí Estirando los detalles De proyección a superior La parte Derecha Del hueco Aquí La derecha Del hueco Aquí La proyecto Al techo Aquí está Aquí va a aparecer Aquí la proyecté Y el otro extremo Del hueco La proyecto Al techo Entonces Como el hueco Va de lado a lado Estas líneas Van de lado a lado Entonces Eso Eso se hace en todos los lados ¿No? Obvio Se hacen los dos lados En los que el hueco Se ve Como una profundidad Ah Listo Entonces Lo mismo va a pasar En En oculto En lateral izquierda Ahí se ve Lo que pasa es que Obviamente acá La proyección Yo la debo hacer La debo hacer acá Vean Aquí está hecha Esta Y estas son las proyecciones Del hueco Acá En la lateral izquierda También Pero en la frontal No porque En la frontal El hueco se ve Como usted Viendo un hueco De frente Pues Parado frente al hueco Es como un círculo Listo Ahora sí puedo seguir Sí Gracias Por la explicación Por nada Planos Y apague Y apague Esta Y apague No, no Ocultos no Ni ocultos Ni ocultos Listo Entonces de nuevo A mí esta representación No me sirve Porque pues Es tridimensional Yo estoy tirando Yo estoy tirando ¿Qué? Estoy tirando Para vivir en un plano Estoy tirando Sí Hacia arriba Hacia abajo Y hacia adelante Las líneas No me sirven Yo lo tengo que representar En una hoja de papel Entonces para representarlo En una hoja de papel Debo Debo Rotar estos planos De proyección Para que me queden Colineales O coplanares En este caso Más bien Con El plano frontal Porque mi vista Principal es la frontal ¿No? ¿Recuerdan eso? Ahí está Bueno Rotate Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo sin F8 Para que se den cuenta Que es lo que estoy haciendo Estoy llegando Levanto La tapa De la caja Y la levanto A 90 grados En este caso Sí, 90 grados Para que me quede En el mismo Y lo otro Use W Y selecciono Selecciono La vista lateral Izquierda Que fue la que Escogí Entre las dos Laterales Como la mejor Y la roto Acá Y la roto así Ahí la voy a Desdoblar La desdoblar La desdoblo Para que me aparezca En el mismo plano Entonces otra vez 90 grados Apago la capa De este objeto Y cuando yo la presente Aquí En el frontal Voy a ver Las tres La vista frontal Hasta donde toca La vista superior Hay 320 Si se dieron cuenta Aquí dice 320 Y Desde aquí Desde la esquina La vista frontal Hasta la vista lateral Está a la misma distancia Está a la misma distancia ¿Sí? Entonces Eso es la correspondencia ¿Dónde está el piso Del sólido? Pues está A esta altura No No puede estar A otra ¡A la madre! El ancho del sólido Tiene que ser uno solo Pero entonces ¿Qué pasa? Yo estoy comparando La frontal Con la superior Y la frontal Con la lateral ¿Cómo comparo La lateral Con la superior? O sea ¿Cómo comparo Esta con la superior? Con una línea De correspondencia ¿Cómo se hace? Una línea Desde aquí A 45 grados O a 135 grados Dependiendo del cuadrante De 700 puntos Son algo Los 135 Con eso Voy a lograr Que La profundidad Del sólido Se ve aquí Apaguen el micrófono ¿Sí? Si van a forzar Apaguen el micrófono Que me da hambre Ahí está La parte Delantera Del sólido Se va a proyectar De esta forma Viene aquí Y baja Y debe corresponder Con esta Y dénse cuenta Que corresponde Son líneas verticales El detalle Del cajoncito Que está detrás Es este Está a esta profundidad Entonces yo vengo Y lo proyecto A la correspondencia Y bajo Y debe dar Acá perpendicular El plano inclinado Verde De la derecha Viene aquí Proyecto A la correspondencia Y bajo Y me encuentro Con la línea De detalle oculto Entonces la correspondencia Me sirve Entre las dos vistas Vean aquí está Esta por ejemplo Entre Las dos vistas Que son contiguas Adyacentes A la frontal O entre las dos Vistas Que no son contiguas Para eso Es la correspondencia Para yo evitarme El problema De medir Profundidades En dos vistas Al mismo tiempo O dos vistas Dos veces Hasta ahí está fácil No Parece que sí Hasta ahí está fácil Entonces ahora sí Nos vamos al ejercicio Práctico Este es el ejercicio Práctico Siempre resuelvo El mismo Porque tiene Una característica Que lo hace Especial Con nosotros Y es que El criterio Para determinar Cuál es la vista frontal Es La vista que mejor Ocupe el sólido El plano O sea el papel La vista que más detalles De del sólido Visibles En este caso Porque pues Todos van a dar La misma cantidad De detalles Pero no visibles Siempre La mayor cantidad De planos visibles O la menor cantidad De planos ocultos Entonces Hay que jugar Con esas tres cosas Entonces Los candidatos son Mirándolo Desde aquí Por la izquierda Como vista frontal O Por acá Desde la derecha Como vista frontal ¿Cuál es? ¿Cuál sería mejor frontal? De la derecha no La derecha dice Sara Profe no se puede tomar la O la de la izquierda La izquierda La izquierda Porque se ven más planos Yo creo Hay más planos Y de eso Tiene un trazo Uno, dos, tres Sí, la La que La que La última La izquierda Los voy a contar No pues La izquierda Tiene seis planos De hecho Tiene siete Casi Ahí va En la frontal Tenemos este Y este Y este Y este Que son ortogonales Tenemos Este que es inclinado Que se ve Ya No se ven más ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Listo En la lateral En la lateral Tenemos Un plano ortogonal Dos Tres Cuatro Cinco planos ortogonales Y aparte de eso Tengo dos planos Que son inclinados Uno es este El otro es Este Entonces tengo Siete planos En la vista Que está a la izquierda Pero Este plano De acá Se me oculta Completamente Y si lo veo Desde este lado Hay mucha información Que yo no veo Del sólido Por ejemplo Esta muesca De acá No la veo No veo Este espacio Tampoco lo veo Ninguno de los dos Entonces Por esa razón La vista Frontal Debería ser La derecha El alzado Voy a terminar De pintar Este y este Prenda la capa De las dimensiones Listo Ahora Si esta es mi vista frontal Yo debo entonces hacer Estos son los pasos Para realizar las vistas Bueno ahí va Aquí es la parte En la que Dileison dice Que del dicho al hecho Hay mucho trecho Ahí va Los pasos son los siguientes El primero Aceptamos que tenemos Un problema con el alcohol Y buscamos ayuda El segundo Hacer un rectángulo De las dimensiones Totales De la vista frontal O sea De 144 Que es el ancho Por 90 Que es la altura La voy a hacer aquí Menos 144 Por 90 Listo Encima de la frontal Voy a hacer La vista superior Y la vista superior Tiene las dimensiones Del ancho Y la profundidad Entonces voy a hacerlo Upa Espere No entendí Por qué tomo esa Como la frontal Y no la otra Porque ahí se ocultan Muchos detalles Y tomo la otra Se ocultan más detalles Ya Se pierde más información No se ve esta muesca De acá abajo Este cajón de abajo No se ve O sea No se termina bien Ah ya ya O sea Es menos la información Y es más ancha Entonces cuando es más ancha Se distribuye mejor En el papel El dibujo Ya Entonces ahora sí La superior Vengo a esta esquina Sin darle clic Subo una cantidad 10 o 12 Voy a hacerlo con 12 esta vez Y hago un rectángulo De el mismo ancho Porque pues tiene que tener El mismo ancho El sólido no ha cambiado No ha engordado Y 72 de profundidad Y puedo hacer Ahora En la vista lateral Las dimensiones que serían 72 de profundidad Y 90 de altura Entonces ahí va Rectángulo Desde esta esquina Avanzo sin darle clic 12 Y subo Menos 72 Por 90 Listo Estos son Los espacios Que me ocupan Las vistas en total No necesariamente Así van a quedar ¿Qué hago? Como en la perspectiva isométrica Yo les expliqué Les dije Que es mejor Empezar a hacer Los planos ortogonales Y luego los inclinados Porque pues Los inclinados Parten de los lugares En donde están Los ortogonales Aquí se hace igual Este plano Que está aquí Adelante En el sólido Tiene las dimensiones Pues Están completamente Descritas Y está más adelante Y está a la izquierda Está a la izquierda Y abajo O sea acá En esta parte De la frontal Yo lo voy a hacer Con una polilínea La base es de cuánto? La base es de 36 Más 54 ¿Cuánto da 36 Más 54? Julián Que tiene la calculadora En la mano 90 90 Entonces Voy a hacer Una polilínea nueva Desde esta esquina Avanzo 90 Hacia la derecha Cuidado 90 Y subo Lo que dice ahí 54 Voy hasta el borde Del sólido Bajo 27 Avanzo Los 36 Que hay en el piso Y bajo Hasta la base Termino donde Empece con close Este plano Es la representación Ortogonal De este plano ortogonal Creo que es bastante Claro El que está Un poquito más atrás Este verde Que está aquí Un poquito más atrás Tiene la misma altura Y el ancho Que no está dimensionado Acá Pero cuánto es Porque es entero Es fácil Probe es 37 Uy 37 No Es 36 No sería 34 36 36 36 Bueno Vamos a la calculadora Julián Vea que ya no se puede confiar Ni en las calculadoras Hoy en día Ah Eso fue por una unidad Rectángulo Desde aquí De 36 de ancho Por 54 de altura Igual que la anterior Y ya tengo un espacio Pues ya Delimitado Para hacer el amarillo Pues que es lo mismo Entonces yo hago un rectángulo Desde la esquina Hasta esta esquina Y ya con eso Llené el espacio El plano verde Que está un poquito Más atrás Visible Que es este de aquí arriba Mide 54 Pues Si yo extendiera Esta línea Yo me daría cuenta Que todo está En el mismo ancho Mide 54 Entonces lo hago acá Lo puedo De una vez trazar Desde aquí Desde aquí 54 Verifico con 54 Subo 18 Avanzo 18 Hacia la derecha Y empato con la punta Y cierro la polilínea Listo Es este plano Es este verde de acá El verde que está aquí atrás Metido dentro de esta parte hueca Del sólido También lo debería dibujar ¿Cuánto tiene la base? Es la base La base que no se alcanza a ver 90 no Pues 36 más 54 Porque mide lo mismo O menos Ah no No, no mide lo mismo No, ya me dijo que no Menos de 36 más 54 ¿Cuánto menos? El ancho del cuadradito 18 36 más 54 Menos 18 Eso 36 más 54 ¿Cuánto es eso? 36 más 54 Menos 18 Sí 72 Listo Entonces acá avanzo 36 Desde esa esquina Bajo hasta acá Avanzo los 72 Y subo Subo aquí En términos de PC Está bueno Y me quedó mal hecho Ahí está Pero obviamente Este plano se vería así Si el sólido fuera transparente Y no lo es Entonces voy a recortar Esto de aquí Y voy a eliminar esto de acá ¿Qué carajos? Y esa línea que está ahí También la voy a eliminar Entonces ahora sí puedo borrar la caja Con la que empecé Porque todo lo demás Es espacio vacío Me voy a parar la vista superior En la vista superior Puedo hacer Este cuadradito De 18 por 18 En su lugar Ayudado de la correspondencia Ya vean que en AutoCAD La correspondencia Es el mismo trazo Un rectángulo Desde esta esquina Pero en el fondo En la vista superior De 18 Por menos 18 Ese no es Está ahí no Es claro que está ahí El de al lado Lo puedo hacer de una vez A pesar de que no es ortogonal Lo hago de una vez El ortogonal grandote Que está aquí Con forma de tenedor partido Lo hago de una vez Polyline Vengo aquí Avanzo hasta acá Va hasta el fondo Avanza a los 36 Hacia adelante 18 Hacia la derecha 18 Hasta aquí Hasta adelante Hay 54 Pero el grosor Pero el grosor De esta parte Es 18 Entonces 54 No es 18 A veces da 36 Vengo hasta el borde Izquierdo Hasta la esquina De la izquierda Adelante Avanzo los 90 Que tiene De ancho En esa parte Que correcto De con este Entro ¿Cuánto? ¿Aquí cuánto debo entrar? Creo que 36 Cree mal Haga las cuentas Que ahí están los números 27 ¿Cómo? 27 ¿Por qué 27? Porque 72 Menos 27 Menos 18 No, 27 Sí Aquí está 72 Que es el total Menos 18 Menos 27 Es la longitud De esta línea Entonces ahí va 27 Vengo acá Hasta el final Y cierro Este plano Es la representación De esta cosa Listo Sigo con los planos Ortogonales ¿Puede ser? No, no hay más Sigo con este Morado Y con este amarillo Muy fácil Hago un rectángulo En esta esquina Hasta acá Para representar Ese morado Y con la correspondencia Que creo que El F9 se me quedó prendido Con la correspondencia Hago el amarillo Con esto puedo Coger la silueta Y borrarla Yo hice Algo que no debía haber hecho Yo borré Esta esquina De mi vista frontal Antes de tirar La correspondencia Entonces la voy a hacer Aquí un momentico Me paso Me paso la capa Correspondencias Y Trazo la línea De la correspondencia Que es de Ángulo 135 Ahora si voy a borrar Estas dos cosas Listo Me voy a la vista Lateral Entonces empiezo Con los planos Puede ser con este Que está en el piso Acá Completamente adelante En el piso De 18 por 27 Entonces un rectángulo Desde aquí Monroy Puedo subir un poquitico La imagen que sí Con la barra de acá De la pantalla Se pierde Como que mucha vista Gracias Ahí Lo máximo que puedo Listo 18 por 27 En la capa que no es Vengo y lo cambio Cero Igual El que está Completamente a la izquierda Entonces vengo aquí Y lo copio Puede ser O lo puedo hacer Con la correspondencia Entre vista frontal Y lateral Un rectángulo Desde aquí A esta misma altura De la vista frontal Vean Aquí está Me equivoqué A través de capa No hay problema March March Y vuelvo a la capa activa Yo lo hago aquí Listo Listo Esos son estos dos Que están aquí El día adentro Cuánto ancho tendrá No sé No me pongo a mirar Esas cosas Más bien Lo mismo que da acá No Que es lo que mido Acá arriba Puedo tener Las correspondencias acá Y saber Sin necesidad de trazar No es 36 Da 36 Sí Rectángulo Aquí Hasta acá Vean 36 por 54 Es obvio La altura 36 Puedo hacer el morado Puedo hacer el rojo Que está aquí Que es ortogonal Listo Entonces sacamos ese rojo Que es ortogonal aquí Esta es la base Opa Esta es la base Y la altura Y la altura la puedo tomar De la vista frontal Vean que aquí Puedo hacer esto Y tirar todo El que sigue Pues es acá No pasa nada Y el Faltaría uno Que pues no se ve Pero falta Que es el morado Que va aquí Con eso Con eso ya puedo Borrar la silueta De la caja total Y ya tengo Mi representación Me voy a los planos A los detalles ocultos Me paso la capa Ocultos Y empiezo Que no se me veía El resto De este plano De acá Entonces Con la correspondencia Me voy a llevar Con la correspondencia Para hacerlo Completito Bien Este es el punto En donde el plano Morado baja Entonces llega aquí Y traza hasta acá Dense cuenta Que esa es una línea Colineal Este plano Baja por esta línea Que está a 18 Desde esta esquina Que corresponde con esta Entonces Una línea Correspondiente con esta Pero en la vista frontal Baja hasta la base Estos son los detalles De la vista frontal En la vista superior Este cajoncito Que yo le saqué aquí Debería verse ¿Dónde está ese cajón? Ese cajón está En esta posición Entonces la subo Y la subo La línea Yo puedo haber hecho El rectángulo No pasa nada Está bien Ahora ¿Cómo hago Este plano rojo Que está oculto En la vista lateral? Bueno Pues más fácil Si lo hago Con la correspondencia La correspondencia es A esta profundidad Empieza ese plano Viene por acá Hay que marcar La crucecita aquí Para que aparezca La intersección La intersección Y baja hasta El sólido En su En su ¿Qué? En su perpendicular Me voy a Y voy a El plano completo El plano completo Tiene forma triangular Entonces vengo aquí Bajo hasta el piso Subo Hago el triángulo Completo Esas serían las vistas De este sólido Y para eso Es la correspondencia Para poder tirar Estas líneas Sin necesidad de medir ¿Cómo más se puede hacer? Pues espéalo De esta forma Voy a hacer Esta correspondencia Con círculos Desde adelante Del sólido Hasta la profundidad De este plano Hay esta medida De 27 Si yo la mido Desde acá Que es Adelante del sólido Me va a dar Justo donde es ¿Cómo puedo hacer Esta correspondencia Con estos círculos? ¿Qué tengo? Que en este sólido Hay que observar esto Este plano verde El de atrás El de más arriba Atrás Y el que está A la izquierda Atrás Se ven únicamente En la vista frontal Porque son planos Ortogonales Este plano azul En forma de tenedor partido Se ve solamente En la vista superior Es un plano ortogonal Y todos estos planos Rojos Solamente se ven En la vista lateral En las otras vistas Los planos ortogonales Se ven como una línea Los otros planos El amarillo El azul claro Y el morado Son planos inclinados Que se ven En dos vistas Voy a pintarlos Esta vez Los voy a pintar Porque son más importantes Este es el plano Amarillo visto de frente Y este es el plano Amarillo visto Por encima Este es el plano morado Visto por encima Y este es el plano morado Visto de lado Y Vamos Creo que es este Ya no me acuerdo Es este No importa Este es el plano azul Claro Visto por encima Y este es el plano azul Claro Visto De frente De lado Perdón Son planos Que se ven En dos vistas Y hay un plano Que no se ve Como una línea Porque Dense cuenta Que esta línea De acá Está representada Por este segmento Y por este segmento Es una línea Inclinada Es una Es un plano inclinado Es una línea Inclinada Y representa Un plano inclinado Esta línea La diagonal Que está acá Representa El plano amarillo Se ve como una línea El plano amarillo En esta vista Y por ejemplo Esta línea de acá Representa Este plano Que es El azul claro Que está aquí arriba Hay un tipo de planos Que se ven Las tres vistas Que es este Otro objeto Que está acá Ese es el plano Que está pintado De blanco Entonces Voy a pintar El otro plano azul Ortogonal aquí Voy a apagar Un momentico Las dimensiones Voy a pintar El plano Ortogonal verde Que es este Puede ser con morado No sé Con otro color Morado Pinto estos dos Planos inclinados En las vistas Que aquí están Vamos a colocar Esto acá En las vistas Que aquí están Que ya está hecha La correspondencia Tengo El plano verde En la vista frontal El plano rojo En la vista lateral Este plano rojo Que está aquí Escondido Está representado Por esta línea Va de lado a lado Aquí se nota Que es de lado a lado Que aquí hay un hueco Los planos morados Están representados Acá arriba uno Acá arriba el otro Y de frente Es este pedacito Que se alcanza a ver En las otras dos vistas Son ocultos Pero se ven dos vistas El plano amarillo Se ve En la lateral Y en la frontal Y este plano blanco Es Esta cosa Que está aquí Voy a pintarla De blanco Este plano Es el plano blanco Visto por encima Upa Con un Z Aquí El plano blanco Visto de frente Pues está oculto Pero está ahí detrás Y el plano blanco Visto de lado Se ve así Este es un plano Oblicuo Y se ve Como un triángulo Bueno Como una representación No como línea Ni como plano total En las vistas ortogonales Se debe ver De alguna forma especial Estos son los ejercicios Que hay que hacer Simplemente Le damos a ustedes La perspectiva isométrica Con las medidas Y ustedes deben hacer Vistas De esos sólidos Obviamente van a haber casos En los que la correspondencia Va a ser muy necesaria Entre una vista y otra Que es lo que vamos a ver El jueves Por ahora Como la clase De las 8 Se me entorpeció mucho Porque hubo mucha gente Con problemas Para conectarse Ya lo solucioné Por ahora La clase es hasta aquí Hasta una hora Yo voy a buscar Más ejercicios Para que ustedes Hagan las vistas Y pues practiquen El tema Para el jueves Yo les doy Les voy a dar una novedad Les voy a mandar Una novedad a todos Con las novedades Del jueves Porque hay que ver Otros videos De 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 autocad Que yo sé Que ustedes vieron Esos videos Pero no se suscribieron Ni les dieron like Y me parece Muy mal hecho Al respecto Me parece Muy mal hecho Que hubieran hecho eso Porque pues Yo les di like Está bien Por molestar Entonces Ya está Eso es El tema Esto eran Los misterios Que estaban haciéndose En esos videos No era sino Proyectar los planos Imaginarse el sólido Visto de frente Visto del lado Visto por encima Y proyectar Cada uno De los planos Con el método De pasar primero Los planos ortogonales Y ubicarlos En su posición En las vistas Se sacan Los otros planos Casi que solos Entonces Para que lo tengan En cuenta En futuros ejercicios No es más Las preguntas Que tengan De aquí en adelante Pues Quédenselas Ya listo Entonces Si ya entendieron El chiste Pues Bueno Laura ¿Qué pasa Fin con Laura? ¿Si pudo? No Ella dijo Que veía Luego el video Listo Igual hay tres videos Entonces Voy a parar la grabación Porque pues ¿Para qué sigo grabando? A ver A ver ¿Qué se hizo la barreta? Para la grabación ¿Qué ves? Stop recording Listo Stop Stop Listo La grabación La grabación